Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando, hoy les vengo a presentar un juego en el cual nunca deposité mi fe, no me llamaba para nada la atención, y a simple vista el trailer parecía ser un juego un tanto mediocre, pero la verdad es que yo siempre les doy una oportunidad a todos los juegos, y por eso en Beta Testeando somos buena onda, y me encontré con un juego de gestión de recursos, autochess, roll, táctico, entre otros géneros, que podrían llegar a hacerle parecer aburrido a varios jugadores. Entre estos jugadores estaría yo, de no haber sido porque le di una oportunidad de jugarlo, y el juego comienza un tanto lento, nos va a explicar como ir jugando y como ir gestionando las cosas, no lo van a ver tanto en pantalla este tutorial porque para eso estoy yo, y la cuestión es que acá tenemos que crear bases, las cuales nos permitirán contratar a diferentes guerreros de todo tipo, es una clase por base, así que vamos a tener que decidir bien a la hora de crear una u otra, a pesar de que si tenemos la cantidad de materiales suficientes, podemos construirlas todas, y mejorarlas para subir de nivel más rápido. Acá los materiales los conseguimos al relacionarnos con diferentes facciones, están los campesinos, la varonesa, y el nigromante. Ellos nos irán asignando misiones que irán cruzando líneas con otras facciones, así que dependiendo de tus intereses, podrías tener mejor relación con unos que con otros. La cantidad de días son 30, y obviamente al completar el mes suceden cosas, cosas como un torneo donde enviarás a luchar a tus guerreros, y en estos torneos la dificultad aumentará según el tipo de recompensa que quieras. Al principio es bastante sencillo, y más cuando no viste bien el tutorial, y te das cuenta que estás repitiendo el mismo torneo una y otra y otra vez, sin pasar al siguiente, lo que hace que tus soldados comiencen a subir de nivel más lento, y las misiones sean más sencillas. Nuestros soldados al subir de nivel podremos añadirle más puntos a sus estadísticas, y según qué tipo de soldado sea, podés aumentar la fuerza, agilidad, inteligencia, salud, resistencia o movimiento. Además que se le pueden equipar objetos para aumentar estas estadísticas, y que sean más fuertes, algo que aprendí hace poco luego de unas 10 horas de juego. No lo hacía antes porque pensaba que eran objetos consumibles, pero la realidad es que el número que tiene cada objeto es el nivel en el que está, tonto de mí por no haberme dado cuenta antes. Cada soldado también tiene habilidades pasivas que harán que su valor aumente, además de sus movimientos especiales y obviamente las estadísticas y objetos que lleva encima. Todo esto es genial, tan genial que tendremos que pagarles un sueldo para que permanezcan en nuestro equipo. Así que la parte de gestionar el oro que tenemos es muy importante, por eso yo al menos voy cumpliendo con todas las misiones que me piden. Eso sí, podés estar en números rojos. Lo que tenés que hacer en ese momento es vender objetos o soldados que no estés utilizando. También podés vender los recursos, aunque no es muy recomendable. Entre los recursos tenemos unos cristales que nos permiten revivir de forma inmediata a nuestros guerreros. Esto es recomendable utilizarlo en el torneo porque durante los días normales se podrán recomponer luego de que pasen X cantidad de días. Tenemos un coliseo en donde se formarán diferentes tipos de batallas. De ahí podemos sacar dinero y recursos también para poder crear más gremios o comprar más guerreros. Y luego de superar todos los torneos disponibles en este acceso anticipado, el juego finalizará y podremos comenzar una nueva partida o un nuevo torneo, donde podremos colocar nuevas reglas para dificultar aún más las partidas. La verdad es que estoy sorprendido con lo adictivo que puede llegar a ser este juego. Estoy escribiendo la reseña mientras juego y de hecho lo finalicé escribiendo la reseña. Y si bien no es el tipo de juego que juego normalmente, es uno al cual voy a tener presente en cada actualización que lancen porque me ha gustado demasiado. El diseño artístico da una sensación de dibujado a mano, lo cual me gusta, aunque no es un requisito que tenga grandiosos gráficos para poder disfrutar del juego. Y la banda sonora está muy bien, al menos al ser un juego en el que podés pasar mucho rato jugando, en ningún momento te saturan y te dan ganas de ponerlo en mudo. La única contra que tiene el juego es el precio. Está un poco caro al menos en Argentina, pero si sos de los que les gusta este tipo de juego, entonces por ahí se le puede dar una oportunidad. Yo por mi parte consideraría bajarlo un poco. Y esto va siendo todo. La verdad es que me quedé sorprendido de forma positiva. Ahora me toca dar las gracias a los miembros del canal, en este caso a Andrés Fernández, y a mis Patreons, a The War, videojuego multigénero, e Illuminaria, videojuego de gestión de recursos. Un tanto parecido al que presenté hoy. Así que agréguenlos a la wishlist en Steam. Como siempre, si les gustó el video pueden dejar su poderoso me gusta, y suscríbanse si aún no lo están. Ahora me voy despidiendo y nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando.